Y se fueron los participantes del San Carlos State en su edición 20-24. Retrasa McLaren Bale, se ha quedado en la última posición de Chosen Brown. Viene a buscar la punta y afuera lo acecha Elwood Blues. En el tercer puesto, I am a Gambler. En la cuarta posición, Ghost of McKnight. Quinto, se ha quedado Superchief y último lo hace McLaren Bale. 22-1 es el parcial del primer cuarto de milla de Chosen Brown. El uno está en punta. En el segundo lugar, Elwood Blues. En el tercer puesto, Ghost of McKnight. En el cuarto se ha quedado Ann a Gambler. Para la quinta posición, están por dentro McLaren Bale y por fuera Superchief. Es el San Carlos State en su edición 20-24. La media milla la pasaron en 44-2 de Chosen Brown en punta. En el segundo lugar, se coloca Ghost of McKnight. Tercero avanza Elwood Blues. Cuando ingresan a la recta decisiva, centro de cancha de Chosen Brown mantiene la punta. En el segundo se ha quedado Ghost of McKnight. Y para el tercero, Elwood Blues. 1-0-8-1 en los seis Fairlands. Y luce sólido en punta de Chosen Brown. Con Héctor y Zad Berríos. Y se les vino de punta a punta el crack de Chosen Brown. El segundo lugar corresponde al número cuatro, Goff of McKnight. En el tercero, Elwood Blues. Cuarto, McLaren Bale. Quinto, Ann a Gambler. Último, Superchief. Un crack, sin duda, de Chosen Brown. Un crack, sin duda, de Chosen Brown.